La visita de Rolando Araya al Cantón de Grecia como parte de la promoción del Partido Liberación Nacional en el Cantón y por supuesto de su hermano Johnny Araya como presidente, contó también con la presencia del candidato a diputado por la zona en la bancada liberacionista Michael Arce. Arce conversó con las cámaras de noticias occidentes sobre el manejo político que debe recibir el país y aprovechó para explicar por qué de los candidatos presidenciales Araya es el que ha asistido a menor cantidad de debates, a accionar que le ha valido la crítica de miles de ciudadanos. Bueno aquí es muy importante destacar que Liberación Nacional fue el único partido que le dio a Grecia el lugar que se merece, tomemos en cuenta que Liberación Nacional pasó a Grecia del cuarto lugar al tercer lugar, en este caso por mi representado y me parece que es digno de reconocerlo, porque ningún otro partido, ningún otro, ni Frente Amplio, ni el PAC, ni la Unidad, ni Movimiento Libertario le dieron a Grecia la importancia que se merece, solamente Liberación Nacional. Muy importante también destacar que la agenda de Johnny es una agenda muy compleja, Johnny tiene que visitar prácticamente los 81 cantones de este país, no una sino varias veces, ha sido invitado a muchísimos eventos, pero además don Johnny viene trabajando en foros, yo creo que es el único candidato en este momento que ha hecho convocatorias serias para hablar por ejemplo del problema energético, para hablar por ejemplo del tema de la descentralización, para hablar del tema de ambiente, del tema de educación y ciertamente ha ido a debates y además tiene planeado participar en debates formales organizados por entidades que tienen que ser objetivas, que tienen que ser imparciales y yo siento que eso ha sido una crítica, sí, que don Johnny no ha podido participar en todos y cada uno de los debates que la gente lo han invitado, pero yo creo que aquí lo importante es que si fuera así, Johnny tendría prácticamente que estar dedicado tiempo completo a todos los debates que lo invitan y eso es prácticamente imposible. Sobre su candidatura a diputadil, Arce afirmó que tiene grandes proyectos para trabajar desde una curul en la asamblea legislativa y analizó el panorama que existe alrededor de la figura de diputado en Grecia, donde tanto Gladys González como María Julia Fonseca han sido criticadas en su labor por distintas razones, que incluyen ausencias en varias luchas entabladas por el pueblo. Nosotros estamos volviendo a las raíces socialdemócratas de nuestro partido y hemos hecho una revisión, una autocrítica de lo que Liberación Nacional también ha fallado y comprendemos que hay que hacer correcciones, pero también entendemos que solamente Liberación Nacional Nacional es el único partido que tiene la plataforma, que tiene la plataforma no solamente ideológica, sino también de estructura para poder llevar un gobierno de la mejor manera. Aquí no es para ocurrencias, todos creo que tenemos un sentido de urgencia que ocupamos resolver los grandes problemas país y solamente Liberación Nacional tiene esas respuestas. Ahí están los planteamientos, ahí está el plan de acción, está el plan de gobierno. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para definir claramente cuáles son los objetivos de ir a la Asamblea Legislativa. A mí me interesa muchísimo pelear por el fortalecimiento de lo local y de las organizaciones comunales, como lo dije. También me interesa mucho entrarle al tema del crecimiento económico, pero con equidad, que esto concuerda con el plan de gobierno de nuestro candidato. Michael Arce es abogado de profesión y ha estado inmiscuido en la política desde hace varios años. Ahora será el representante del Partido de Liberación Nacional para luchar por un espacio en la Asamblea Legislativa como representante de Grecia, estando así entre los 57 llamados padres de la patria.